Impensado en el noveno round, cuando la pelea estaba pareja, no tenía definición y llena de infracciones. Un 1-2 del filipino terminó con la resistencia de Luisito Lazarte. Nuevo campeón del mundo interino de la FIT Minimosca. Es el filipino, John Riel Casimero. Acá en Mar del Plata, ¡epa! Vuela una silla, ¿qué les pasa muchachos? Seamos buenos perdedores, ¿qué les pasa? Una botella. ¡Qué locura esto! ¡Qué locura es! ¡Qué ambiente! ¡Buenas sillas! ¡Una vergüenza lo que está pasando! ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! Tengamos cuidado, la gente está muy loca, sube al rim, vuela de todo. Es una batalla a campan, ¿eh? Esto es una vergüenza. Más bajos, ya está. ¡Vamos! ¿Dónde está su vestuario? ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Espera, espera! ¿Dónde está su vestuario? ¡Venga! ¡Es por la chipe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!